Bien amigos de Radio G del Vivo, seguimos aquí desde el Salón Veracruz y pues estamos con la sonora ¡Sompecalle! Así es, muy bien, este, ¿cómo se sienten de estar en el primer aniversario de Pechocho en Vivo? Pues muy contentos y agradecidos que nos haya tomado en cuenta Pechocho de habernos invitado a su primer aniversario y esperemos que nos siga invitando, nosotros encantados de venir Muy bien, este, ¿qué tal? ¿qué tal estuvo el baile? ¿qué tal lo recibió la gente aquí en el Salón Veracruz? Fíjate que de verdad contentísimos, bailaron, bailaron mucho, de verdad, la gente de aquí del Salón Veracruz yo creo que de antemano ya saben que bailan de lo mejor, vienen a gozar, a disfrutar de verdad fue algo, algo impresionante para nosotros porque ustedes la primera vez que estamos aquí presentes y de antemano le agradecemos al Pechocho por la invitación de su primer aniversario Así es amigo, próximas presentaciones aquí en el Salón Veracruz, ¿cuándo se presentan? Pues próximamente apenas Aquí en el Salón Veracruz, próximamente apenas vamos a ver las fechas Yo creo que en eso estamos apenas, no nos han dado bien bien que días vamos a estar presentes aquí pero esperamos que sea pronto para invitarlos a ustedes también aquí y gracias de veras que estén aquí presentes No, al contrario, es un placer, se pueden presentar cada uno de ustedes y su ocupación en la Sonora, por favor Cantante, cantante ¿Qué tal mi nombre es Osvaldo, soy tecladista de Tus Sonoras Son de Calle? ¿Qué tal? Yo soy Eladio, bajista de Sonoras Son de Calle Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ávalos, vocalista de Sonoras Son de Calle Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dalia y soy la bailarina Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Villaseñor, el padre y soy vocalista de Sonoras Son de Calle, ¿ves? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia y soy vocalista de Sonoras Son de Calle, ¿ves? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elzazón, trompetero de La Sonora Son de Calle ¿Ves? Muy bien, y yo soy Alberto Herrera del Beturrio de Radio General en Vivo Y estuvimos con La Sonora ¡Sol de Calle, ¿ves?